Toda la pinche noche, aquí ya tengo sueño, por favor, termíname esta tarea. No sé, no sé, ¿cómo no vas a saber? ¿No pones atención en la escuela o qué, cabrón? ¡Ándale! No me hagas meterte una chinga. Tenías toda la tarde y hasta ahorita te estás acordando que tienes tarea. ¡Ándale! ¡Cabrón!